Yo también había probado la ISO 9 y también es una puta barbaridad, es que realmente es lo que quieras, o sea, coge tú, porque te salga el culo y ya está. Yo leí por internet o de la ISO, que era muy bueno. Pero para la temporada 1, me imagino. ¿No? Otra vez, en el mismo puto sitio. Sí, volvemos a hacer lo mismo, esperamos. Vale, aunque el franco tienes tú y ya creo. Yo tengo mi cata lejos de la muerte. Sí, de la muerte que no ve nada, porque vimos nosotros más sin él que tú con él. Sí, pero van a ir lejos. Vale, no parece que haya nadie, ¿no? Parece que no. No, había un jugador allí. Sí, lo vi también, lo vi ahora también. Vale. Dios, que rapidez. Sí, la verdad es que sí. Pilla la caja de armas, que está aquí al norte, por cierto. Otro jugador. Yo a esas distancias... Ahí está, sí está ahí, ¿ah? Sí, está ahí. Sí, pero con su fusil no se va a cambiar. Bueno... ¡Y casi me lo cargo! Está ahí atrás. Me muevo aquí. Joder, puta mierda de cosa. Ahí. Me muevo aquí. Creo. Está disparando. Están disparando al otro, porque había un segundo, te recuerdo. Ahí está. ¡Y casi lo engancho! Por atrás, por atrás. Dos. Uno lo tiré. Sí, lo veo. Y por hacer el subnormal, ¿eh? Que luego te lo cuento. Se levantó el otro. Tiré. Se están partiendo el culo. Sí, es que bien, se lo paso genial. Gracias por la mochila. Es que entre que yo no me empano y que son subnormales... Porque yo estaba mirando para el fondo y de repente digo yo, uy, parece que me pasa un pájaro por encima. Uy, otro pájaro por encima. Y al tercer pájaro digo, ah, no, que es un cuchillo de los que lanzan. ¡Puah! ¿Qué dices? Y miro para atrás y es el tío negro que me está bajando cuchillos. Y yo en plan de, ¿en serio? He marcado un objetivo. ¡Bresi, hermano! ¡Ah, mierda! Vale, hay más gente ahí. ¡Te vengo! Nos podemos mover ya, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Vehículo enemigo aquí. Es un helicóptero ahí. Son jugadores. Bajo a uno. A ver, yo franco no tengo. Yo cubro las espaldas. Pues a mí antes me salvo del culo la granada de humo en alguna... La verdad. Eso es súper útil. Todo es súper útil, pero no se puede llevar todo. Ya no veo a nadie. Cierro, ¿eh? Espera, que voy a acerco más. Voy a acerco ahí. ¿Vas a hacer zoom a pata? Ahí está. Recibido. Bueno. Vehículo enemigo aquí. Mierda, la cagué. ¿Dónde está? Otra uno. Hay repuntos hostiles en el camino. Ya está muerto. Está solo. Es un tío solo. De hecho, está con el helicóptero jodio, como le disparéis. Ya, le di una. Aquí hay un disco duro. Aquí hay algo de botín. No lo puedo llevar. Yo tengo espacio de sobra, sí. Ya hay demasiadas placas. Bueno, tiene que poderse mirar aquí, justamente. Sí, no te digo que no. Pero como tú estás usando eso, también va a haber gente que lo usa. Lo lógico es que uses esa mierda y estés así. Moviéndote un poco. Sí, eso es un jugador. Un francotirador enemigo. Afirmativo. Ahí está. Ahí está, disparando. Está disparándole a alguien. ¡Bomba! Sí, lo acabas de... El tío se acaba de agachar. Sí, ya. El tío se acaba de acojonar. Es que le di. Hay otro. Hay dos. Son dos. Acabo de ver a otro al lado. Sí, fallé. Detrás de la valla publicitaria. Ah, fallé. Tiene mucha caída. Tú quédate ahí, quietecito. Así, sí. Así, sí. Perfecto. Quédate quietecito. Que te den bien. Si no me está dando, mira, que lo estoy buteando. Me está disparando y lo estoy esquivando todo. Mira, pum. Otra vez. ¡Mi coche! ¡Lo doy mi coche! Mira, soy tan rápido andando con él ese. Lo estoy buteando. Le estoy esquivando las balas. ¿Qué le dio el francotirador? Mira, dejó de dispararme, David. ¿Ves? No me puede dar con el óculo. No puede. Le esquivo todo. Soy demasiado rápido para él. Con el arma más lento. Es igual que con el GTA. ¡Bomba! Dado. Y me tiro al suelo. ¿Me levantáis? ¿Me tiro? No. Te tengo. Es que estoy cansadito. Pero sí, no sé cómo cojones. No lo he podido dar yo en la cabeza teniendo en cuenta que solo le veía la cabeza. Bueno, el tío sigue ahí. Es curioso. Te dio en el cuello todo esto, eh. Que tirase el cuello todo sangrando. No me pudo dar en el cuello porque si no me hubiera quitado tres placas y nada más. Pues te vi el cuello todo sangrando. Bueno, pues me dio la cabeza. Le acabo de volver a dar y le rompí placa. Vi tiros ahora por ahí. Vale. Vamos. Por lo menos tiene milita, que es lo único así bueno que tiene. Ultra 1. La extracción está en camino. Ultra. Tino 4 en camino para extracción. Falta poco. Aquí Tino 4. Nos acercamos a la zona. Acedadla. Noche. Vámonos. No podemos esperar mucho. Aquí Tino 4. Ultras asegurados. Nos vamos. Vamos. Tino 4. Dile azatvit. Tino 4. Tino. 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 Gracias.